¿Qué tal? Aquí Leon, en esta ocasión estamos en un último video de Pascua en Animal Crossing y Horizon. Como saben, hoy es el último día, así que si les falta algo, hoy todavía tienen la probabilidad de encontrar alguna receta que les haya hecho falta. Además de que, pues bueno, están saliendo con mayor frecuencia todos los tipos de huevos. Y pues bueno, este video lo estamos haciendo también porque les debíamos cuatro recetas. Recuerden que hay cuatro ítems especiales que, pues bueno, nos van a dar ya como parte final del evento. En anterior video muchos ya habían escrito que dónde está el arco, que cómo estaba la varita. Recuerden que eso lo obtuvieron personas que estaban haciendo viajes en el tiempo. Pero pues bueno, finalmente nos los van a ofrecer a todos. Ahora los ítems, como les digo, en total los últimos, sin contar a todos de los que ya hablamos, los últimos son cuatro. Uno es el arco de caza de huevo. Ese se los dan prácticamente cuando ustedes van a hablar con Coty, luego, luego de que hoy entren a verlo, en el último día, les van a dar el arco de caza de huevo. Ahora, el siguiente es el juguete Coty, ¿sale? El juguete Coty, pues básicamente es un mueble con la forma del conejo. Y para poder obtenerlo van a tener que haber demostrado a Coty que, pues bueno, ya fabricaron todos los anteriores elementos, todos los otros ítems que ya les había dicho que les estuvieran construyendo porque iba a ser un requisito. Entonces, si ustedes ya tienen el resto y hicieron bien todo su trabajo en Pascua, van a obtener el juguete Coty. Entonces, con ese ya damos dos. El arco se los van a dar luego, luego de que hablen y el juguete cuando hayan obtenido todos los otros ítems. El tercer ítem es la varita, ¿sale? La varita se las van a dar una vez que ustedes le regalen el juguete de Coty a Coty, al conejo como tal. Se los va a quitar, que no les extrañe que de repente desaparezcan, no se preocupen, fabriquen otro para que lo tengan en la colección. Pero, pues bueno, se los va a quitar a cambio de la varita. Entonces, con eso ya tendríamos tres ítems, el arco, el juguete y la varita. Y, este, finalmente una cesta de huevos. Esa cesta de huevos simplemente vamos a tener que ir a hablar con el conejo. Y, pues bueno, si le damos un huevo de cada tipo, él nos va a fabricar una pequeña cesta. Entonces, aunado con los 37 ítems que teníamos, de los que ya habíamos revisado en el video que hicimos respecto a Pascua, tenemos ahora cuatro recompensas en el último día. Eso nos da un total de 41 ítems de Pascua. 41 muebles que tienen que ver con los huevos de Pascua. Entonces, simplemente para que saquen su cuenta y lo tengan en mente. Les recuerdo que hoy todavía pueden sacar algunas recetas que les hagan falta, algunas construcciones. Entonces, si les llegó a faltar una que otra, pues bueno, vayan rápido a hacerlo. Ahora, nada más como datos finales. Si ustedes hablan con Coti, Coti les puede hacer algunos cambios de huevos. Esto es sobre todo para aquellos huevos que tengamos pocos. Seguramente, al igual que a mí, les va a pasar a ustedes, que a lo mejor huevos de agua, acuáticos, tienen muy poquitos. Y a lo mejor de otros tienen demasiados. En este caso, Coti les puede aceptar tres huevos de un tipo y cambiárselos por otro. A lo mejor les puede aceptar tres terrestres y darles un acuático. No es un gran canje, pero pues bueno, en el caso remoto de que no querramos ir a pescar o algo así, pues bueno, está la opción de que le cambiemos cosas. Ahora, de últimas, si les sobraron muchos huevos, lo que yo les recomiendo es no vendan los huevos como tal. Les recomiendo que fabriquen muebles y pues bueno, a partir de ahí ya generen ganancias. Y digo, esto en caso, en caso de que en verdad quieran ganar dinero. De últimas, pues mejor ni siquiera los venden, quédenselos ahí. Posiblemente, digo, si para el siguiente año siguen jugando Animal Crossing y si siguen utilizando este tipo de huevos, pues ya le van a tener bastante aventajado con todos los huevos que consiguieron en esta ocasión. Entonces, mi recomendación final es, si no necesitan ni siquiera dinero, pues ni los gasten. Tengan los guardados. Necesitan dinero, no los vendan directamente. Mejor fabrican muebles y esos muebles ya vendan. Entonces, simplemente era para hablarles ya de la parte final y darle un cierre completo a Pascua. Recuerden, son cuatro ítems nuevos que nos dan una totalidad de 41 ítems de Pascua. Ya les di las opciones que hay, Coty. Corran a buscar porque hoy es el último día. Hay bastante chance, están saliendo lobos por todas partes. Celestes, boscosos, terrestres, acuáticos, de todos. Entonces, vayan corriendo si es que aún no lo consiguen. Espero que esta pequeña guía, pues bueno, haya confirmado algunas dudas que tuvieran. Simplemente para darle un cierre al evento. Espero que a estas guías les estén gustando. Les recuerdo que hay muchas otras en el canal. Dejen sugerencias, comentarios, su like. Comparte el contenido. Muchas gracias. Yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.